Queridos amigos, estoy nuevamente con ustedes. Estas dos semanas que han pasado no he podido colgar ningún video porque tuve un resfriado que felizmente ya superé. Pero ya estoy acá nuevamente, con una polca bien antigua. Esta polca me la enseñó mi abuelo, Sergio Salas Torres, cuando yo era muy niño. Se llama el ciclista. Luego, cuando yo estaba en el colegio, les enseñé a mis amigos esta polca. Y en los festivales que habían, nosotros la cantábamos. Imagínense los chicos de tercero, cuarto de secundaria cantando esta polca de la guardia vieja. Pero bueno, hoy les quiero cantar esta polca con la cual yo tuve un primer acercamiento a la música criolla. Se llama el ciclista, de una letra muy divertida y creo que esa es la forma como hacer entrar a los más pequeños, con letras divertidas, con letras no tan complicadas. Con ustedes, el ciclista. Una mañana, de mala hora, sentada estaba una señora en un banquito de esos de plaza, sin presentir lo que le pasa. Una mañana, de mala hora, sentada estaba una señora en un banquito de esos de plaza, sin presentir lo que le pasa. En eso viene a lo lejos un ciclista, que se perdió casi de vista. Vino a estrellarse contra la reja, y cataplum cayó la vieja. ¿Qué tal lisura, qué tal recoso, la desvergüenza de este mozo? Si me levanto lo desbarato, y hasta le rompo el aparato. Una mañana, de mala hora, sentada estaba una señora en un banquito de esos de plaza, sin presentir lo que le pasa. Que en eso viene a lo lejos un ciclista, que se perdía casi de vista. Vino a estrellarse contra la reja, y cataplum cayó la vieja. ¿Qué tal lisura, qué tal reposo, la desvergüenza de este mozo? Si me levanto lo desbarato, y hasta le rompo el aparato. ¿Qué tal lisura, qué tal reposo, la desvergüenza de este mozo? Si me levanto lo desbarato, y hasta le rompo el aparato. ¿Qué tal lisura, qué tal reposo, la desvergüenza de este mozo? ¿Qué tal lisura, qué tal reposo, la desvergüenza de este mozo?